Hola, ¿cómo están? Bueno, continuando con esta modalidad virtual de trabajo que iniciamos a principios de año. Vamos a trabajar ahora con un texto que ustedes tienen para leer, que se llama Bismarck o Keynes, ¿Quién es el culpable? Es un texto escrito por un cientista social argentino llamado Ernesto Isuani, que va a tratar de desarrollar las diferencias entre lo que sería el estado keynesiano y el estado de bienestar. Ahora, me parece interesante, como para empezar a conversar, no ir directamente al texto, sino hablar un poco del contexto en el cual se escribe, del clima de época en el cual se escribe este artículo. Este artículo es de 1991, o sea que tiene sus años, y se vincula con un clima de época, sobre todo en la Argentina, el suanis argentino, donde hay un fuerte avance del neoliberalismo y de políticas muy activas neoliberales de desmantelamiento del estado de bienestar y también de imposición de un modelo neoliberal por encima de un viejo modelo keynesiano, como se lo llamaba en ese momento. Ese pedido de 1991 coincide con el gobierno de Carlos Menem y genera una serie de interrogantes a las ciencias sociales acerca de, bueno, qué características tiene este estado que se quiere desmantelar y qué características tiene esta economía que ya se venía desmantelando, que es la economía, llamémosle keynesiana, yo diría a partir de mediados de la década del 70, o sea, 20 años más atrás, más aproximadamente. También, el clima de época se vincula con grandes cambios a nivel mundial, vinculados en principio con el final de la Guerra Fría, es decir, ya la caída eminente de la Unión Soviética, la presentación de Estados Unidos como, digamos, líder económico y político a nivel mundial, todavía no existe la Unión Europea, esa guerra fría que termina habla de un mundo, plantea la posibilidad de un mundo hegemonizado por el mercado, donde el mercado iba a resolver todos los problemas, los problemas vinculados con la pacificación, con una necesaria pacificación, los problemas vinculados con las desigualdades sociales, bueno, cosas que no ocurrió, obviamente, y ahí es donde aparece, por ejemplo, la teoría del derrame, que la riqueza se acumula y luego derrama hacia abajo y se consiguen los niveles de equidad y de satisfacción que ya se visibilizaban como altamente necesarios en ese contexto. Entonces, en ese 1991, que es donde se publica este texto y se escribe esta obra, digamos, estos son los temas que preocupan a las ciencias sociales o que hacen preguntas o interpelan a las ciencias sociales en función de algo nuevo que se venía, que se lo llamó mundo unipolar, y empieza a hablarse de una palabra muy remanida, muy repetida en los últimos tiempos, que es la palabra globalización. Por este motivo es que se revisan los conceptos de Keynes, de hacer el keynesianismo como modelo económico, y de, se pone Bismarck como la palabra representativa, lo que sería el Estado de Bienestar, porque Bismarck sería uno de los antecedentes más antiguos de la creación del Estado de Bienestar cuando desarrolló, desarrolla el primer seguro social en Alemania a fines del siglo XIX. Por otro lado, si seguimos pensando en el texto, como para ubicarnos en el texto, en el clima de época del texto, como decíamos antes, los interrogantes de ese momento pasaban por las características del Estado de Bienestar y el Estado de Keynesiano, básicamente, en tanto, las diferencias. Por eso el título, Keynes o Bismarck, ¿Quién es el culpable? La culpabilidad tiene que ver con las circunstancias que produjeron su caída, tanto del modelo keynesiano como del modelo de Estado de Bienestar. Y también lo que llamaba la atención, sobre todo a las ciencias sociales, por supuesto también a la economía, era la dificultad que había, o que tenían estos gobiernos neoliberales, que no solamente era el de Carlos Menem, estaban en toda la región y en todo el mundo, prácticamente, las dificultades que tenían en desmantelar ese Estado de Bienestar, que ya venía siendo desmantelado en nuestros países del Tercer Mundo desde antes, pero siempre había alguna mayor dificultad, una mayor densitud en ese desmantelamiento, lo que implicaba una menor velocidad, como no lo era con el modelo keynesiano, que se desmantelaba rápidamente a partir de una lista, o una secuencia de medidas económicas. Obviamente que para seguir charlando dos palabras con respecto al apunte, al texto, yo también marcaría la pregunta de cuándo inician estos modelos de política de Estado de Bienestar y de política económica guinesiana, bueno, esto se vincula básicamente con lo que se llama la Gran Depresión de 1929, aunque ya hay experiencias keynesianas previas a la crisis del 29, y hay experiencias de Estado de Bienestar previos al 1929. Sí, es a partir de 1929 donde se consolidan, diría yo, el modelo de Estado de Bienestar y el modelo keynesiano. Se consolidan desde, yo diría, desde el enunciado, pero sí se van a consolidar desde la realidad a partir de 1945, es decir, coincidentemente con el final de la Segunda Guerra Mundial, y van a producir 30 años, los franceses llaman estos 30 años, los 30 gloriosos años, de una distribución de la riqueza como nunca había existido a nivel mundial, y de situaciones de cuidado de la población de bienestar tampoco nunca antes vistas, que van a empezar a deteriorarse a partir de la caída del modelo keynesiano, como decíamos antes, a medida de la década del 70, y el inicio del desmantelamiento del Estado de Bienestar también a mediados de esa época. En las diapositivas, en el PowerPoint que acompaña este comentario que estamos haciendo, tienen un enlace para entrar, si les interesa, que tiene que ver con la descripción de la Gran Depresión, la descripción de la crisis del 29 o la crisis del 30, básicamente de cómo esto impacta a nivel mundial y a nivel de la región. También agregamos en esta presentación en PowerPoint algunos aportes de otros campos. A mí nos interesa mucho trabajar con lo visual, y en este caso creo que la plástica, y a través de Antonio Berni, un gran artista plástico argentino, nos encontraríamos una interesantísima descripción a partir de dos pinturas muy conocidas. Una es la manifestación, que yo los invito a que vean, que lo busquen, incluso si pueden, para una mejor resolución, pero en la que estamos pasando en el PowerPoint se ve bastante bien, lo que implica la manifestación, en las caras de los manifestantes, en tanto la desesperación, que implica esa Gran Depresión, que generó un estallido de problemáticas de desempleo, un estallido de la desigualdad, una dificultad importante en el acceso a la alimentación, a la vivienda, se incrementan en forma exponencial los problemas sociales. Creo que Berni, cuando describe este 1930 y los años posteriores en nuestro país, Berni, si bien es de origen italiano, desarrolla toda su obra en la Argentina, creo que la manifestación, y Desocupados, que es otra obra, yo creo que es bastante gráfica, en tanto de los fondos, en tanto de los colores, en tanto de, yo diría, lo que más impresiona son los gestos de las personas que aparecen, que son bastante descriptivas de la época. Si vamos a cuestiones más técnicas, más vinculadas con lo que estamos trabajando, diría que habría como, bueno, hay un Estado keynesiano y un Estado de bienestar. El Estado keynesiano se vincula con una ruptura con el liberalismo, que es previa, como decíamos antes, antes a la crisis de 1930 o de 1929. Es decir, si había comenzado a desarrollar antes de la Gran Depresión, y se diferencia del Estado de bienestar, esto lo pueden ver bien también en el apunte, porque las causas que lo sostienen son fundamentalmente económicas, y que utiliza instrumentos solamente económicos, instrumentos que son flexibles. Hay la diferencia con el Estado de bienestar, que trabaja con instrumentos más rígidos, más sólidos. Y también se vincula con la idea de inversión y redistribución. Es decir, el modelo keynesiano de la economía plantea dos o tres ejes que son claves y que hoy están volviendo, incluso hoy están interpelando y hoy se están promoviendo como solución al problema de la pandemia, por ejemplo, y se venía proponiendo como solución los problemas de la tremenda desigualdad que vive nuestro mundo, en tanto la concentración de la riqueza en tan pocas manos. Ustedes saben que la riqueza del 70% del planeta lo tiene el 1% de la población del planeta. O sea que esta distribución de la riqueza es totalmente inequitativa, es obscena, es terrible, y lo que hace es generar cada vez más problemas sociales. Entonces, en este contexto, justamente en este contexto, estamos grabando esto, que tiene que ver con un contexto de pandemia a nivel mundial, hay una vuelta del Estado en muchísimos países, como el nuestro, por ejemplo, cuidando a la población con políticas activas, pero también hay una idea de redistribución que inicia. Como decíamos antes, el modelo que inicia no se basa en que cuanto más producción se genere, más trabajo va a haber, en la medida que más trabajo vaya, va a haber menor desempleo, al haber menor desempleo, va a haber mejor disputa por el salario, lo que va a producir una mejor distribución de la riqueza. Cosa que ocurrió. Si miramos la Argentina, por ejemplo, si miramos la Argentina en 1949, por ejemplo, en el primer peronismo, como se lo llama, técnicamente nos vamos a encontrar con que en 1949, el 50%, más o menos, son cifras pequeñas, eso, pues se podría decir, el 50% de lo que se producía iba al sector del trabajo y el otro 50% iba al sector del capital. Esta redistribución de la riqueza, en el caso de la Argentina, se vuelve a repetir en 1975, un año antes del golpe de Estado. Y con el golpe de Estado y la dictadura militar, obviamente que esas cifras cambian y por supuesto va a haber una fuerte concentración de la riqueza en pequeños sectores en nuestro país que va a ir creciendo, va a ir aumentando hasta la actualidad. Entonces, repasando, el Estado que inicia tiene que ver con básicamente la utilización de instrumentos económicos flexibles, se lo llama en la jerga economicista, que se relacionan con la inversión y con la redistribución y con un importante papel del Estado en esa inversión y en esa distribución. Es decir, que para el modelo de Inesiano es el Estado el que tiene la capacidad de reactivar la economía, es el Estado el que tiene la capacidad de hacer que haya circulación de dinero y es el Estado a través de leyes el que tiene que redistribuir la riqueza favoreciendo, por ejemplo, mejores contratos de trabajo, favoreciendo, por ejemplo, mejores condiciones de producción. Dentro del PowerPoint que les estamos compartiendo tienen un cuadro que marca la diferencia entre el Estado guineciano y el Estado de bienestar y bueno, básicamente yo creo que se explica por sí mismo, no hay mucho para decir ahí, diría que el Estado de bienestar del cual no hemos hablado todavía posee antecedentes anteriores a 1930, eso sí lo dijimos, se vincula con causas sociales. Después, más tarde, vamos a hablar de la conferencia de asistencia social de 1933 donde uno encontraría las causas sociales que van a hacer que se piense el Estado de una manera distinta y que aparezca ya formalmente lo que hoy llamamos trabajo social como disciplina y el Estado de bienestar va a tener instrumentos, ¿qué son los instrumentos del Estado de bienestar? Los instrumentos del Estado de bienestar son las instituciones, las instituciones rígidas, así las llama Isoani, como puede ser un sistema de salud, como puede ser un sistema de educación, como puede ser un sistema de acción social, es decir, esas instituciones son rígidas en el sentido que no se modifican simplemente con una ley, sino que tienen un mandato fundacional, tienen un sentido y se dialogan digamos también con aspectos redistributivos que ahora vamos a en un rato vamos a conversar, o sea que como para ir avanzando el Estado de bienestar se vincula también con la redistribución de la riqueza. ¿Cómo definimos Estado de bienestar o Estado de benefactor? Bueno, acá hay una serie de palabras que se usan, Isoani usa el concepto de Estado de bienestar Básicamente si miramos las definiciones si miramos a otros autores y eso lo vamos a ver más adelante calculo que en un par de semanas cuando hablamos de Argentina nosotros coincidimos con García Delgado por ejemplo que es otro autor argentino que plantea que Argentina tuvo un Estado social que no tuvo un Estado de bienestar y esto se vincula con el primer periodismo pero eso lo vamos a ver más adelante. Vayamos al texto y cuando se define Estado de bienestar se define como un conjunto de instituciones públicas supuestamente destinadas a elevar la calidad de vida de la fuerza de trabajo ahí ya tenemos un punto de la definición es el conjunto de instituciones públicas que va a mejorar la calidad de vida de la fuerza de trabajo ¿Qué instituciones públicas? La salud la educación la acción social es decir la calidad de vida de la fuerza de trabajo va a mejorar si tiene buen acceso a la salud si tiene buena alimentación si tiene por ejemplo buenas condiciones de vivienda y de a su vez se capacita desde el punto de vista de la educación y tiene la certeza de que sus hijos también se van a capacitar y van a poder estudiar y generar determinado tipo de promoción social esa es una parte incluso la finalidad de estas instituciones que yo mencioné recién tiene que ver con reducir las diferencias sociales que ocasiona el mercado es decir que ocasiona el capitalismo por eso de una manera rápida y que ocasiona la cola que trae el mercado en función del mercado sigue funcionando ahora en la relación modelo keynesiano con el estado de bienestar mucho más controlado por el estado pero eso sería modelo keynesiano pero si hay un mercado que sigue funcionando y que sigue construyendo diferencias o desigualdades sociales y lo más interesante diría yo de esta definición desde nuestro punto de vista tiene que ver con que plantea una redistribución secundaria del ingreso a través de qué qué sería una redistribución secundaria fíjense a través de qué tal vez ahí lo podemos ver a través de transferencias monetarias fijas directas como pensiones prestaciones por desempleo asignaciones familiares fíjense cuando hablamos de transferencias monetarias fijas directas estamos hablando de las políticas actuales fíjense las políticas se están tomando aquí y en otros lugares del planeta cada vez más países son las que las toman las toman tienen que ver con transferencias monetarias directas que son implementadas desde los estados en función de reducir en este caso las desigualdades las diferencias sociales que produce la pandemia si tomamos el ejemplo la pandemia como por ejemplo pensiones prestaciones por desempleo o asignaciones familiares pero también el estado de bienestar plantea transferencias indirectas que tienen que ver con subsidios a productos de consumo básico por ejemplo subsidiar alimentación subsidio al transporte subsidio a la energía la política de subsidios tan criticada por el neoliberalismo forma parte de la lógica del estado de bienestar en función de esta búsqueda de la digamos a través de acciones indirectas diría yo resolver problemáticas vinculadas con o intentar resolver problemáticas vinculadas con la desigualdad ya tenemos transferencias monetarias directas y transferencias indirectas que son subsidios a productos eso no es dinero no es entrega de dinero es entrega de subsidios de aplicación de subsidios mejor dicho para que uno pague menos de electricidad menos de servicios menos de transporte etcétera y eso mejora también su calidad de vida y su digamos reorganiza la desigualdad como decíamos antes que plantea el mercado provisión de bienes por ejemplo complementos alimentarios fíjense si lo pensamos en el contexto actual ¿no? si uno podría pensar ¿qué tenemos en el contexto actual? tenemos una serie de transferencias directas a partir de la pandemia ¿qué tenemos en el contexto actual? también hay algunas transferencias directas porque empezamos a recibir subsidios o frenan el aumento de tarifas o congelamiento de tarifas existe complementación alimentaria en los sectores más vulnerados y más castigados por la desigualdad social existe asistencia alimentaria a través de diferentes formas de programas sociales y prestación de servicios sigo con el estado de bienestar no quiero confundir como educación y salud obviamente de manera gratuita y de alta calidad además de las regulaciones de las condiciones de trabajo de ambiente y la calidad de esos bienes y servicios resumiendo ¿qué es el estado de bienestar? desde la definición de usuario desde esta definición es bastante interesante por un lado se plantea como un conjunto de instituciones públicas que tienen que ver con el cuidado de la población ¿cómo lo hace? a través de la redistribución secundaria del ingreso ¿qué es la redistribución secundaria del ingreso? es transferencias monetarias fijas tengo más dinero porque recibo un subsidio o recibo soy usuario de un programa social pero también tengo un mejoramiento en mi salario a partir de que tengo transferencias monetarias que son indirectas es decir no voy a gastar en prestación de servicios como educación o salud y agregaría que en el caso de la Argentina cuando esto empieza a desarrollarse ya en la década de los 40 tratemos que vamos a ver la semana próxima o la otra vamos a ver cómo organizamos esto en la cátedra va a tener que ver con una muy buena calidad de bienes y servicios una muy buena calidad de la educación y una muy buena calidad en la salud tengan en cuenta que la Ola de Enseñanza Universitaria en nuestro país se hace universal y gratuita a partir de 1946 justamente en ese contexto de primer peronismo o sea que hay una hay un estado que va a garantizar una altísima calidad universitaria y además que esa universidad sea gratuita eso es estado de bienestar o estado benefactor pero si lo pensamos esto vinculado con el trabajo social vamos a encontrar que evidentemente hace falta un saber especializado en lo social en clave de intervención para sostener justificar localizar y llevar adelante esas acciones así se lo piensa en la década del 30 y en 1935 aparecen las primeras escuelas vinculadas con lo que hoy llamamos trabajo social es decir que con estas características económicas modelo keynesiano y con estas características en estado de bienestar evidentemente voy a necesitar una profesión que sea más específica en detectar para poder resolver determinados problemas sociales a través de su expresión por medio de necesidades que van a ser administradas por un saber o por un cuerpo de expertos es decir que aquí podemos encontrar otro punto clave del origen formal de lo que hoy llamamos trabajo social que surge en 1935 como hacíamos recién y que reclama su existencia en la conferencia de 1933 que lo vamos a seguir conversando si podemos en el próximo en el próximo video si bien existen tomando de vuelta el texto de Ushuani antecedentes de intervencionismo en situaciones de pobreza desde la época medieval incluso en el virreinato del río de la Plata existían intervenciones sociales y estatales vinculadas con el cuidado de la niñez vinculadas también con el cuidado de la educación incluso regulaciones del mercado que manejaba el cabildo en digamos en el 1750 si indicamos una época genérica en nuestro país en la historia de nuestro país o sea que existen antecedentes pero ya un saber especializado que va a poder comprender explicar con mayor detalle el trabajo vinculado con estas instituciones que surgen como nuevas instituciones del estado de bienestar vinculadas con la salud vinculadas con la acción social y resignificadas también en la educación van a tener que ver con bueno diría yo el origen del trabajo que tiene que ver con nuestra materia digamos con lo que debemos conversar desde el primer día es decir aparece una palabra dos palabras que es la idea de protección social que nosotros le venimos conversando donde decimos el trabajo social se maneja con distintos órdenes el primer orden es el orden del problema social el segundo orden es el orden del lazo social de quien porta ese problema social es decir entender una perspectiva situada de esa persona y un tercer orden tiene que ver con la articulación del problema la sociabilidad de la persona que padece ese problema y su relación con el sistema de protección social lógica del estado de bienestar y acá esto está más marcado por el suano y tiene que ver con el mantenimiento del orden social se relaciona intensamente yo diría más lo segundo que lo primero con la cuestión social se relaciona también con la necesidad de que haya un modelo democrático de sociedad es decir el estado de bienestar no funciona con modelos autoritarios con modelos de imposición porque requiere de una perspectiva democrática y en sus inicios estuvo más vinculado con la idea de seguridad y en su desarrollo con la idea de igualdad justamente en el periodo que yo les decía antes en 1945 termina la segunda guerra mundial aparecen los derechos del hombre aparece de la humanidad el derecho del hombre es la declaración que hace las Naciones Unidas cuando se crean después de la guerra y aparecen los derechos sociales vamos a estudiar en poco tiempo una conferencia que se da en San Francisco Estados Unidos donde aparece ya explícitamente el concepto de derecho social y la importancia como un pedido hacia el mundo a través de las Naciones Unidas de que los derechos sociales se incorporen a las constituciones eso se va a llamar constitucionalismo social es decir que el derecho a la salud derecho a vivienda derecho a alimentación no solamente es un enunciado sino que se incorpore a las constituciones cosa que va a hacer la Argentina en la reforma constitucional de 1949 pasemos pasemos al otro modelo al estado keynesiano hablamos de que decíamos antes existe antecedentes previos a la gran depresión de 1929 diría yo que adquiere su forma más definitiva al finalizar la segunda guerra mundial y en América Latina y en Argentina especialmente dentro de toda América Latina lo que va a generar el estado keynesiano es un proceso de industrialización muy importante después de la determinada guerra y en el caso de esto coincide con el con el primer peronismo es decir que el keynesianismo en América Latina y el keynesianismo especialmente en Argentina no solamente va a tener que ver con instrumentos flexibles de la economía sino también va a tener que ver con un estado muy presente en el fortalecimiento y ampliación del aparato productivo industrial de los países y el ejemplo en ese caso sería el ejemplo de Argentina que hasta 1946 Argentina importaba todo desde los alfileres en 1955 Argentina ya fabricaba aviones o sea en nueve años la industrialización que se genera que ya tiene una cola o sea había un proceso de industrialización de sustitución de importaciones que tenía que ver con la primera guerra mundial y también con la segunda guerra mundial y también con la crisis del 30 o la crisis del 29 pero esto es como que explota entre 1946 y 1955 y después va a ir decayendo a partir bueno del golpe de estado que derroca Juan Domingo Perón y la sucesión de golpe de estado que tiene que ver con la década de los 60 los 70 la dictadura militar y llegamos hasta la actualidad en función de las tensiones que produce la recuperación o no de ese aparato industrial con respecto a la crisis del estado veneciano que es la última parte del apunte lo que yo diría que es interesante mirarlo pero todo el sistema lo vamos a desarrollar mucho más detalladamente yo calculo que en el segundo cuatrimiento o sea después de lo que serían las vacaciones de invierno después de julio cuando nos metamos en la década de los 70 la época de la dictadura porque es interesante ver qué pasa por qué entra en crisis el modelo de ganeciano si es algo que suena tan lindo desde el sentido de pleno empleo un estado que se acompaña con un estado de bienestar o el propio tuvemos por separado el propio modelo ganeciano va a generar unidad de previamente empleo unidad de mejor distribución de la riqueza y hay una serie de factores que tienen que ver con acontecimientos de la década de los 70 que son múltiples eso lo pueden encontrar en el texto de Isuani está muy bien en mi opinión detallado la multiplicidad de factores tiene que ver con la reversión en la producción o sea la producción empieza a bajar no se entiende bien porque eso lo vamos a discutir más adelante hay inflación existe si empieza a haber cierta inestabilidad en el trabajo en el empleo dentro del modelo keynesiano decrece la tasa de crecimiento y hay una crisis fenomenal que es la crisis del petróleo de 1973 también la crisis del estado keynesiano se vincula con diría yo y esto lo agregamos nosotros con el texto de Isuani hay que hay un clima de maestras general vinculado tanto con el estado keynesiano pero más que nada con el estado de bienestar y es decir un malestar que tiene que ver con una idea de un estado demasiado presente con un estado que se mete demasiado en mi intimidad que se mete demasiado en cómo estructura mi vida cotidiana que me dice qué tengo que hacer que me dice qué puedo hacer y qué no puedo hacer esto va a ser muy explotado por el neoliberalismo y va a ser como una especie de bandera para destruir ese estado de bienestar y hoy es algo que estamos reclamando que vuelva y de hecho se está necesitando un estado de bienestar que es lo que estamos teniendo que es un estado de bienestar que se encargue de estar bien prevista frente a una pandemia por ejemplo que tenga capacidad instalada estatal en los hospitales para recibir personas que puedan ser infectadas por el coronavirus si hablamos del presente para ver esto si creo lo que ponemos como cátedra les damos un enlace a una a youtube para que puedan si les interese ver una parte de una película muy clásica muy famosa en la década de los 70 y los 80 se llama The World de un grupo de rock and roll llamado Pink Floyd y hay una parte de esa película que habla un poco de esto y yo los invito a que vean esa parte que es una canción está subtitulada donde podemos decir bueno allí se expresa claramente ese malestar bueno con esto terminamos esta presentación y nos seguimos viendo adiós y